¿Qué es el director de la empresa? Vos en tu empresa sos el dueño, el director general, sos el de recursos humanos, sos el que hace bancos, sos el coach de algunos. ¿Sabías qué? También sos el director financiero. Y como director financiero no podés no conocer algunos conceptos tales como el de apalancamiento. Supongamos el caso de dos empresas. La empresa A financia a todo el dueño. El dueño podría ser vos, esas personas que dicen, no, no, yo financio todo cuando tengo la plata en el bolsillo. Compré la máquina, 100.000 pesos, obtuve este resultado de 30.000 pesos, gané el 30%. Supongamos la empresa B. El dueño se anima a tomar deuda. Y en el mercado le ofrecieron una tasa al 20%. El resultado antes de pagar intereses es el mismo. Vendió lo mismo, los costos fueron los mismos. Es decir, obtuvo los mismos 30.000. Ahora tuvo que pagar los intereses. De 50.000 pesos que tomó una deuda, tomó 20% de deuda, calculó los intereses y posiblemente el resultado que haya obtenido después de pagar los intereses son 20.000. Claro, en una ganaste 30.000, en otra ganaste 20.000. Vamos a ver en porcentajes. En la primera invertiste 100.000 pesos, te quedaste con el 30%. En la segunda invertiste 50.000 solamente, porque el otro 50.000 lo invirtió el banco. Pero con 50.000 obtuviste 20.000 pesos. ¿Qué porcentaje es ese? Me parece que es mucho mayor que el primero.